Al fin lo hallamos Es real Meryn podría ser la clave para la futura generación Jedi Vuelve a los míos Sí Después de la purga Estuve solo Por largo tiempo Escondido Estaba asustado Porque descubrieran quién era O lo que era ¿Qué cambió? Un buen amigo me dijo que saliera y Buscara mi lugar en la galaxia ¿Y lo escuchaste? Bueno, no Pero La vida tiene un peculiar modo de encaminarte Después de todo Y aquí estoy Donde menos lo esperaba Un camino recto Iré contigo ¿En serio? Pasé años Aguardando la ocasión para vengar a mis hermanas La espera terminó La espera terminó Quiero luchar a tu lado Hermanas de la noche y Jedi Es raro, pero Sobreviven Se adaptan Se adaptan Sí Sí, creo que sí ¿Qué dices, Vidi? De acuerdo Mi equipo será un poco difícil de convencer Entonces los convenceremos No avanzaremos No avanzaremos ¿Te vas a ayudar con eso? Si tú te puedes Si tú te puedes con eso Un estimulante para mí, Vidi Esta mujer con la que viajas ¿Quién es? ¿Seer? Dime qué sabes sobre ella He visto a tus acompañantes Malicos quería que los atacara Pero no eran una amenaza Seer Ella solía ser una Jedi Es una larga historia Te veré en tu nave Te veré en tu nave ¡Suscríbete! 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 No entiendo qué dices. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!